Dígame su nombre, de qué parte es y bueno, cómo fue la situación que empezaron a sentir cuando la lluvia entraba por sus casas. Buenos días, mi nombre es Beatriz. Sí, pasa que nosotros con el terremoto perdimos la casa y ahora estamos viviendo en una carpa. Y la carpa ha sido todo un desastre, nos hemos llovido, las piedras que caían, ha sido una hora de piedra y era increíble como pegaba. No, no, Positos, quinto cuartel. Nosotros los niños lloraban, hemos perdido la ropa, cama, todo, todo. Hemos quedado casi en la calle. Todo ha sido, la creciente que bajaba, nos ha sido todo muy fiero, muy... Bueno, viviendo en una carpa, las piedras golpeaban mucho más, la desesperación de no poder salir porque también justamente iban a ser golpeadas por las piedras. ¿Cómo fue eso? Sí, golpeaban mucho más y el agua que entra por abajo porque al no estar firme la carpa, no tener nada abajo, entraba el agua, salía. Ha sido todo muy feo la situación que hemos vivido. ¿Estaban a la espera de los módulos? En realidad, todavía ninguna solución tenemos, no nos han dicho nada, no nos dicen nada del municipio, que si vamos a tener solución, nada, nada. Y mientras fueron afectadas por el temblor, como bien decía, sus casas fueron derribadas. Sí, 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 fueron derribadas y bueno, nos pusieron la carpa ese día, nunca más nos han visitado. ¿Qué les hicieron después de entregarles la carpa? Que nos ponían la carpa y íbamos a tener pronto una solución, pero llevamos tanto tiempo que no tenemos solución. ¿Cuántas familias estaban allí también en las cercanías viviendo en esta misma situación? Y bueno, ahora con la lluvia hay varias, como cinco o seis familias ahí a la corrida que hemos sufrido. Y ahora, bueno, fueron trasladadas acá, quizás tener obviamente el techo, evitar la lluvia, pero la necesidad también de tener su propio vivienda. Y sí, también sí, sí, porque no, así no podemos vivir. La calor es calor, porque no se puede estar ni cocinar nada dentro de la carpa. Y ahora, bueno, por lo menos a refugiar a los niños para que no pasen, si esta noche llega a llover, aparte no tenemos a dónde ni dormir los niños ya. Y también justamente el alerta de que va a seguir lloviendo durante toda la semana. Sí, sí, eso nos han dicho que va a seguir lloviendo durante toda la semana, así que es mejor cuidar a los niños que... ¿Y cosas perdieron todas sus pertenencias? Sí, todas las cosas que nos quedaron con el terremoto, hoy día las hemos perdido a todas, todas las cosas, ya nos quedamos sin nada. Muchas gracias, esperemos justamente que se pueda solucionar. Muchísimas gracias a usted. Gracias, esperemos.